El primer día de rodaje Llevaba la camiseta del festival de San Sebastián Una premonición Sí, queríamos intentar llegar a tiempo Es verdad que rodábamos en abril-mayo Y durante cinco semanas aquí en Madrid Y por tiempo es verdad que teníamos que darle mucha caña Pero bueno, la verdad es que llegamos Porque entregamos la película en julio Creo que entregamos al comité Y la verdad es que cuando nos dijeron que sí Que estábamos en la sección de nuevos directores Pues súper contentos Y entonces ahí sí que teníamos que ir a la postproducción a tope Pero bueno, llegamos a escenarla el día 19 de septiembre Y la verdad es que era como nuestro sueño Poder ir a San Sebastián Y poder verla con el público Porque era la primera vez que veíamos la película con la audiencia Y la verdad es que fue una sensación muy buena Porque tuvimos coloquio Y la verdad es que la gente se preguntaba mucho Y la verdad es que fue un privilegio estar allí Pues o sea, queríamos también O sea, creo que el target de la película Creo que, bueno, queremos creer que también va O sea, le puede gustar tanto a la gente más mayor Como a la gente más joven Porque al final tratamos de temas universales Como es la soledad Y la necesidad de empatizar Y de afecto Que tenemos como seres humanos Y yo creo que eso al final Yo creo que puedes conectar Tanto tengas O sea, seas una persona mayor Como una persona joven Bueno, entonces Fue genial Que ellos estuvieran también en la sala Ese día Y vieran la película Y además luego Bueno, pues también Respondiendo un poco a la pregunta anterior Que es verdad que Gracias al Festival de San Sebastián Esperamos también tener Cierta visibilidad Que la película se escuche Y que haga un poco de ruido Para que luego en las salas de cine Pues pueda tener toda la vida posible Porque sabemos que es complicado Y además también estamos en la situación de pandemia Y bueno, todo es como debería Pero sí que creemos que Gracias a San Sebastián Y a todos los festivales También que estamos ahora pasando Pues yo creo que Es bueno para la película Pues bueno, como espectadores Es que claro Tanto Belén como a mí Nos gusta este tipo de cine Un cine pues tranquilo O sea, menos es más Con que deje cierto poso O sea, que entonces Es verdad que Tiene un tono Pues es como una película realista Pero tiene cierto surrealismo En ciertas partes Y queríamos como mantener siempre Ese tono Y como espectadores nos gusta Ese cine Y como creadores Es el que nos gusta Me gusta hacer Y hacia el que hemos sido Durante todos estos años Con los cortos Pues un poco Al que En tono con el que más cómodo ¿No? Nos hemos Nos sentimos Y luego además Es un tono Al que se han incorporado Pues un equipazo Unos actores Un equipo técnico increíble Que entre todos Hemos generado Yo creo El tono final ¿No? De la película Y este concepto De silencios Y lo que comentabas Este estilo de cine ¿No? Así un poco la suma De todos ¿Verdad? Sí, claro Sí, porque claro Lo que empezó en 2015 Con una sinopsis Pues luego En 2017 ya se unió La productora Whiteley Producciones Con Sergi Moreno Y al final Ya a partir de ahí Se empezó a levantar La financiación Y ha sido un proceso largo Pero lo hemos Bueno, lo hemos intentado Disfrutar ¿No? Todo en todo momento Y ha sido bonito Y sobre todo Pues eso Coincidir con Con todo el equipo Que claro Que en el rodaje Pues todo ha ido Como muy Todo muy a favor Y así ha sido Un lujo ¿No? Hacer el paso Del corto Al largo Bueno, nosotros nos nutrimos mucho Y luego cuando llega La hora de rodar Del equipo ¿No? Pero nos nutrimos mucho El uno del otro Entonces aunque yo escribo el guión Pero Javi siempre está También Y luego en rodaje Yo voy Y le digo mi opinión En montaje O sea, nos nutrimos mucho ¿No? Y el proceso de escritura Pues empezó con una sinopsis Que presentamos a Dama Ayuda Entonces Ahí surgió la primera versión Y luego pues la suerte Que durante todo Esos años Hemos ido haciendo cortos El largo se ha ido modificando Y el guión se ha ido adaptando mucho A como íbamos también evolucionando También pasó por diferentes laboratorios Que fueron muy positivos Para Tanto para Pues para Para ver Qué puntos fuertes tenían Qué puntos menos fuertes Y luego también A la hora de 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 Para la producción También nos ayudó mucho A darle visibilidad ¿Verdad? Y fue un poco así El proceso de escritura Pero a la hora De efectuar la pregunta Nosotros un poco Aunque cada uno En este caso En esta película En otras Si es que hemos escrito juntos El guión Lo firmo yo Pero bueno Nos nutrimos Totalmente También solo hablamos de cine En casa también Entonces al final Siempre estás Pues poniendo tus dudas Al otro ¿No? A la otra Pues le dices Oye ¿Qué te parece esto? Entonces es verdad Que sí que estamos Como siempre Con cuatro ojos Sí, cuatro Y luego durante el rodaje Y tal Y durante la preproducción Mil ojos más De todo el equipo ¿No? Sí, pero bueno Siempre nosotros Ya te digo Pues siempre preguntando al otro Y además también Como nos gusta El mismo estilo de cine Pues intentamos discutir Lo menos posible Sí 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 Cada vez que íbamos a hacer La puesta en escena De cada escena Siempre decíamos Venga, a ver ¿Quién está contando? O sea, desde qué punto de vista Estamos contando Esta escena Y entonces a partir de ahí Bueno, sobre todo Un trabajo con Santiago Arrakaj Que es el director de foto Que lo hizo Un trabajo estupendo Y claro Pues siempre lo mirábamos Desde el punto de comentas ¿No? El punto de vista ¿No? Que era muy importante Y bueno Luego veíamos que al principio De la película Digamos que el punto de vista Era de Juan Interpretado por Roberto Álamo Pero luego ya Cuando ya empieza Bueno, no voy a hacer spoilers Pero bueno Ya empieza a meterse En la vida Berta Empieza a meterse en su vida Entonces ya vamos Cogiendo su punto de vista ¿No? Y entonces ya nos vamos con ella ¿No? Y luego ya los volvemos a juntar Y entonces ya tenemos Los dos puntos de vista ¿No? Y ya eso ya se mantiene Hasta el final de la película Pero bueno Es algo que siempre Lo teníamos en mente Y nos gusta trabajar De esa manera ¿No? Pues cuando estábamos con el guión Ya pensábamos en Berta ¿No? Primero fue ¿Quién va a ser Berta? Y Berta pues era Emma Suárez Era la persona perfecta ¿No? La idónea que Que veíamos Para este personaje Y tuvimos la suerte Y tuvimos la suerte De que le mandamos el guión Y le gustó Y nos contestó muy rápido Y luego ahora había que ver Quién iba a ser Juan ¿No? Y entonces bueno Vimos una escena De Roberto Alamo En una película Y la verdad es que nos Nos conmovió mucho Nos llegó Y pensamos que Eso era lo que necesitaba El personaje de Juan Entonces se lo mandamos Y igualmente dijo que sí Y también fue una alegría enorme Y luego además también Está Miguel Bernardo Está Simón Andreu Olivia Delcán Manolo Solo O sea actores que Que ya habíamos trabajado Con ellos en cortos Y que queríamos Volver a trabajar con ellos ¿No? Que o sea Agradecemos un montón Que estén Que nos hayan apoyado En el corto Y entonces queríamos Volver a contar con ellos En el largometraje Y además que hicieron Un ambiente Extraordinario ¿No? Durante todo el rodaje Y el silencio Que comentabas Ah perdón Sí bueno es un poco Que a lo mejor O sea Ya teníamos silencio ¿No? En el proyecto Pero cuando llegábamos Al rodaje En May, Roberto Y el resto de actores Con una mirada Era como en plan Es que no hace falta más ¿No? Es que ellos Lo transmiten todo Con la mirada Y fue evolucionando Hacia los silencios Sin darnos cuenta Todavía más marcados Aunque nos gusta Que en los últimos cortos Ya no hemos tratado mucho El silencio Pero la película Evolucionó aún más ¿Verdad? Sí y desde O sea ya en guión En las últimas versiones De guión Ya se estaba ya Ya estaba ese silencio Entrando mucho ¿No? Y luego en los ensayos Siguió entrando más En el rodaje Y luego también Posteriormente En la edición Es que te lo pedía la película Nosotros intentamos estar abiertos A todo lo que la película Te vaya pidiendo Y entonces estar ahí Como ¿Qué necesita la peli? Y desde nuestro punto de vista Siempre Era lo que pensábamos Y fuimos en esa dirección Es complicado Sobre todo Bueno Lo que siempre Si tienes tus necesidades cubiertas Puedes intentarlo Pero es difícil Cuando te encuentras en esa situación Por mucho que lo intentes Pues a lo mejor no lo consigues Pero bueno Apoyarse quizá En las cosas que se tengan buenas Intentarlo Y bueno Intentarlo Lo que hace Berta Es apoyarse ¿No? En Juan un poco Que viene En el momento justo Que lo necesita ¿No? Un hombro O alguien Con el que poder abrazarse O sentirse ¿No? De alguna manera Y bueno Pues habría que intentarlo ¿Verdad? Apoyarse en lo bueno Sí Lo suyo ¿No? Pero no es fácil Como dices Pero bueno Esta historia Claro se pensó Antes de la pandemia Pero esa necesidad de afecto Es verdad que se ha visto Un poco incrementada Durante estos dos años ¿No? De pandemia Pero Pero sí A ver Nuestra película también es Queremos ser esperanzadores ¿No? Queremos lanzar un mensaje Esperanzador De una historia De segundas oportunidades De bueno Que aunque a lo largo De tu vida Has tenido una vida Un poco gris Pero hay que estar abierto A que en algún momento Pues va a surgir la magia Y te va a dar un cambio ¿No? Un giro a la vida Y bueno Vas a dejar de tener Ese vacío existencial Y también Queremos Bueno Pretendíamos Y esperemos que se haya conseguido Pues que aunque es un drama Pero que la gente salga También con su sonrisa ¿No? Que puedan disfrutarla Que en algún momento Incluso yo creo que se pueda reír Y porque la propia vida Es así ¿No? En medio del drama Pues está la comedia Y bueno Que la disfruten ¿Verdad? Sí Ojalá que guste Ojalá que guste Pero bueno A ver A la del 5 de noviembre Se estrena Así que con muchas ganas De ver la reacción ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Sí, sí, sí Totalmente O sea Siempre Nos consideramos cortometrajistas Hemos estado toda la vida ¿No? Haciendo cortos Y además Nos encanta el formato Y entonces Nuestra idea Si nos dejan Claro Eso sería Sigue haciendo largometrajes Junto a cortometrajes Sí Nos encanta Ha sido Es verdad que ha sido Para nosotros Aprender y formarnos Pero no solo eso Porque es un formato Que nos encanta Que hay que darle muchísimo valor Que en España Además hay unos cortometrajes Estupendos Y que bueno Ojalá podamos hacer muchos más Sí, sí Ojalá Pues bueno O sea Como has dicho Hay mucha accesibilidad Ahora a medios O sea Ahora puedes conseguir una cámara Pues relativamente Pues con Puedes autofinanciar ¿No? Incluso tu cortometraje Y eso creo que es Muy bueno ¿No? Porque antes Cuando solo estaba A 35 milímetros No puedes hacerlo Entonces ahora Eso se agradece Y luego A ver tampoco O sea En mi caso No soy un experto Pero yo lo que diría Simplemente es Trabajar O sea Hacer cortos Proyectos 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 Y con cada uno de ellos Creo que Puedes ver los errores Y puedes mejorar Con el siguiente ¿No? Para nosotros Siempre es un reto Decir Venga ¿Qué vamos a hacer En el siguiente? Y experimentar El curso Te permite experimentar Y crear De forma muy libre También Sí Bueno Ese presupuesto No es como un largo Claro Que ahí tienes como cierta responsabilidad ¿No? Claro Es ya otro presupuesto Entonces claro Con el corto Pues puedes Puedes jugar Puedes probar Y ir encontrando Tu estilo Como creador Y bueno Sobre todo Dar las gracias A los festivales Que gracias a ellos Te dan la visibilidad En el mundo del corto Porque no hay otra manera Y bueno Es cierto que hay Algunas plataformas ¿No? También Pero es verdad Que hay muchos cortos Y la visibilidad Es complicada Entonces gracias A los festivales Que hay Pues un momento Lo que he dicho antes Que vayan A verla Porque yo creo Que hemos intentado Todo el equipo No solo nosotros aquí O todo el equipazo Técnico y artístico Que sea una película Que el público disfrute Que se entretenga Que luego les deje algo ¿No? En que pensar Queremos creer eso Y que se hagan También con una sonrisa De cine Que aunque es un drama Puedan sonreír Y reír En algunos momentos Y pasar un buen rato ¿No? Sí O sea que la disfruten Y que Ojalá puedan empatizar Con Juan y Berta Y bueno Con el resto de personajes Pero Que puedan entrar En la historia Y que se dejen llevar En la historia En la historia Y que se dejen Y que se dejen